¿Has sentido en el poder del cosmos? Claro que sí ¿Dónde voy? ¿Cómo se está pasando aquí? Yo necesito de tu amor Quiero brindar, quiero brindar Solo sé, y la realidad Parece un grande espíritu Y viviré con coraje y con valor Siempre sentí, junto a tu vida El cielo azul y el amor Hay que realizar todos tus sueños Y viviré con coraje y con amor Para siempre Hay que respirar Los sueños nuevos Y yo estaré pensando por ti Somos un solo corazón Un solo cuerpo Y yo estaré con coraje y con coraje y con amor Y yo estaré con coraje y con coraje y con amor Y yo estaré con coraje y con coraje y con amor Y ya sé, me saco de ti, ente, 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 ente Todos estamos en posibilidades y te odiar Hay que realizar todos tus sueños Y en ti la esperanza de respirar como siempre Hay que respirar sueños Y ya sé, me saco de ti, ente, 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 ente Sonidos en paz Y en ti, ente, 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 ente Sonidos en paz 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 Sonidos en paz